Hola familia, muy buenas noches a todas mis hermosuras guapas, lindas, de preciosas. Caballeros, ustedes también muy buenas noches. Espero que se encuentren muy súper bien. Acá estamos de vuelta con otro video más. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Siempre estoy agradecida con todas ustedes y todos ustedes. Y ustedes lo saben perfectamente, muy pero muy bien. Fíjense familia. Estaba poniendo yo también. Ay Dios mío. Me da mucha risa. Miren, no sé. Pero Flory dice las cosas como son. Y sé que hay gente que me detesta. Me odian. Me quisieran desaparecer. Y no me importa. Simplemente no me importa. Me vale tres hectáreas de mierda si les caigo mal. Pero quiero decirles que a la china cochina, si la china cochina a mí me retara, aunque sea puro culazo y panzazo, pero le hago mierda. La jeta mamona que tiene. La jeta mamona que tiene. Porque habla cualquier mierda. Ahorita volvió a subir otro video hablando de lo mismo. Puta, esa mujer desayuna, almuerza y cena. Marvin, Kaylee, Wilder y Romario. Esa mujer alucina, no la soporto. Y es más, no vengo a hablar de esto. Pero como vi el video unos segundos, dije, pues voy a decirles esto. Fíjense, familia, que los va a dejar de a 20 esta información que les traigo. Como todos ya saben, la Morelia ya tuvo el hijo. Les voy a ser sincera. La Morelia es un poco más humilde. No opina. No se cree como la gran mierda. No hace el hocico de culo de gallina cuando está hablando y no hace el hocico así como metiendo la trompa como la grasienta. Que esa es otra que no la cargo cruzada. Y lamentablemente no me pasaría ni con la mejor soda que es mi Coca-Cola. Amo la Coca-Cola. No la tomo todos los días porque mi hija anda detrás de mí. Pero yo, en escondidas de ella, cuando puedo, me tomo mis dos. Y se da cuenta y a veces me quiere tirar una. Pero yo le digo, mi muchachita linda, solo esta. Fíjense. Pues ya la Morelia tuvo el hijo. El hijo de nadie. Y según dicen que en el sanatorio San Rafael cobran más barato que en el sanatorio San José. No le bañaron el hijo y la Morelia tampoco se bañó. La mandaron a bañarse. El tema de lo que voy a hablar se los voy a aventar hasta de último. Familia. Se van a quedar de verdad fríos de lo que les voy a decir. Es más, hasta los comentarios voy a desconectar. Si ustedes quieren, pueden ir y comentan en otro video. Pero voy a pensar si los desconecto o los dejo ahí. Pues total, ¿qué más da, verdad? Fíjense. Les voy a tirar. Ustedes saben al final. No podemos decir. No se puede decir la palabra. Les voy a tirar la bomba hasta el final. La madre, los tíos se sienten tan orgullosos de que la Morelia tuvo el hijo de nadie. De hecho, la panzona de la Carmen le bañó el chamaco a la Morelia. Se puso a hacerle una gallina miserable para ellos que son un montón más la tía que estuvo dentro de un tonel asquerosísimo. Qué puta madre da asco de cocinar a mujeres tan pero tan sucia. Y se pone unos shortsitos como si fuera teenager, semejante vieja de 40 años. Porque la verdad, esa cara de popó que pone no tiene 28 años o no, 30 años. Esa mujer luce de 40 porque tiene cara de pedo. Hace una cara como si fuera solo ella en el mundo. Y mirenle los shortsitos que se ponen. Ya se imaginan ustedes cómo a dejar ese short en medio de la taltusa. Todo hediondo a pescado. Fíjense familia. La misma camisa de siempre se pone para grabar. Los mismos shorts hediondo se ponen. Y se cree como si fuera la gran mierda hasta para grabar. Ella tira. No tienen nada de humildad. No son cristianas. Son ligeritas de cascos. Y van a ver por qué se los digo. Ustedes nada más esperen que llegue el final del video. ¿En qué cabeza cabe que esta mujer? Bueno, supongo que el cerebro no le funciona de tanto pelo de yegua que lleva en esa cabeza. Y el cerebro debe ser literalmente cerebro de mosquito. Pone en un tonel que es para ponerle agua de chiva o agua a los caballos o a las vacas. Ahí puso a cocer una gallina miserable. Literal. Solo el agua le está dando a la Morelia semejante ignorante. Cuando debe de ponerle vegetales porque en los vegetales están los nutrientes. Fíjense, algo sí le aplaudo a la Morelia que por lo menos en ese San Rafael no le sacaron el hijo como hacen en el San José que se lo sacan. Pero no le quedó de otra porque, pues, ¿quién iba a pagar la tenida de ese chamaco? La pobre Morelia le sirvió la grasosa como un tanate de unas 12, 15 tortillas, como que eran tortillas para, no sé si decirles que para las vacas o los caballos, porque los perros acá en Estados Unidos no comen eso. Un plato de agua y un miserable pedacito de gallina. Yo sé que con lo que yo voy a decir me van a decir cerda, pero ya todo lo que me dicen, pues, ya les dije que lo envuelvo todito y me lo paso por fondío. Pero yo donde me sentara me aviento una gallina completa con un caldo con vegetales y qué. No sabe cocinar esta mujer. Fíjense, dice esta mujer en los videos, puso en las letras, quién verdaderamente pagó el parto de Morelia. Pues, ¿qué creen? En el final casi del video dice que el pagó, el que pagó el parto del bebé de la Morelia es el muchacho, el padre del hijo de nadie. No alucines, Carmela. No hay tal padre. No mientas, no seas mentirosa. Fíjense, aparte de lo que me acaban de contar, de hecho, ella dice. Ay, dice, y exactamente ayer vino. O sea, si vive con el macho la Morelia, entonces, ¿por qué dice exactamente ayer vino? Cuando los dolores le empezaron a Morelia y él estuvo con ella. Lo que pasa que a él no le gustan las cámaras. Ay, Dios mío. De verdad, Carmelina sueña despierta. Jamás serán las mujeres respetadas del jabalí. A ver, familia. ¿Quieren que les diga a ustedes por qué esta mujer no tiene macho y solo se embarazó? Pues ahí les va. La Morelia se metió con el hijo de su patrona. Y la Morelia tiene 19 y el hijo de la patrona 16. Y dicen que la Morelia, la Carmelina, iba a demandar a la suegra, o sea, a la patrona de la Morelia, porque cuando se enteró que estaba embarazada, la echó. Y por eso fue que la Morelia llegó a la casa a vivir, porque la señora no aceptó que el hijo reconociera el hijo de nadie. Otra, si bien se acuerdan, lo mismo pasó con la hermana de la Noemí, que se embarazó del hijo de la patrona, pues así mismito hizo la Morelia, que se embarazó del hijo de la patrona. Y la patrona, miren, la puso de patitas a la calle. Las vecinas de la Carmelina, nadie la quiere. Le dicen la reina del sur, porque dicen que se cree cagada, se cree la gran señora. Ahora, dicen que es exactamente mentiras. El patojo no han dado para nada en la vida de la Morelia, mucho menos del muchachito, hijo de nadie. Y que la que pagó todo ese dinero para el parto de la Morelia fue la Carmen de las remesas que le mandan. Cómo les quedó el ojo. Y que salga y que haga un video y que me rete y que diga que es mentira. Imagínense, una llegó embarazada del hijo de la patrona, la otra destruye un hogar de un matrimonio y sin importarles. Y la gente que contó esto, dicen que no la soportan, porque ella en los videos está tirando puras mentiras. Ninguna de las dos tiene marido, nomás les hicieron el favor. La gente no las quiere por presumidas. Y dicen que al tal motor, que honestamente no sé por qué le dicen motor. Bueno, en Guatemala motor le dicen al lugar donde se va a echar el maíz y se muele la masa. El motor. El motor y la motora, la carmelina grasuda. Yo dije, pues le voy a tirar este video a la carmelina para que se le baje un poquito los humos y que esa cara de cagada la vaya arreglando. Ay, se cree tan la señora, la gran señora de respeto. Pobres infelices de verdad, quita maridos, la otra metiéndose con la hija del hijo de la patrona, le quitaron el trabajo y llegó con la cola entre las patas. Y encima de eso, todavía quería demandar para sacarle dinero a esta familia, la infeliz desgraciada de la carmelina. Y las grandes cristianas con creencias estúpidas y deshaciendo matrimonios. Ahí se los dejo de tarea familia.